te equivocas un pelo a cualquiera de los alumnos que está acá, Humberto. OK, OK, bien jugado, Claudio, muy bien. En efecto, no les puedo demostrar nada. Ah, lo que sí les puedo demostrar es que están en este salón a esta hora y sin permiso. Están todos castigados. Pues te equivocas, Humberto, porque yo le dije a los chavos que podían venir a la hora que quisieran cuando quisieran. Otra rayita más al tigre. OK. A ver, chavos, ¿qué estaban haciendo? Muestranme. Bueno, 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 hay que organizar ciertas cosas, los instrumentos de un lado, las voces, pero es bueno que ya tengan iniciativa. ¿Por qué están llenos de aceite algunos? Hola, ¿me podéis abrir? Machu, ábrele. También es su cuarto. Sí, claro, lo que me diga Romy Teresa de Calcutá. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te quedaría mejor? Vete a dormir a la alberca. El agua fría quita la calentura y como que lo necesitas, ¿no? Machu, te juro que yo no sabía que era tu novio. Ay, yo no sabía. Cállate y no te hagas la santa, por favor. Tú, no sé, al menos pásame ropa o algo. OK, ¿quieres ropa? OK. Con esto te basta y te sobra, zarra. Se hagan sus apuestas, chavos. Cuenta que mañana viene de rodillas Machu a pedirme perdón. Me ama y no puede vivir sin mí. Además, se tiene que poner las pilas porque tiene competencia. ¿Tan dura te dio, Machu? No, es que el faje con Manuela... No tienes idea, estuvo intenso. Ajá. Mira cómo me dejó. Sí veo. Ni siquiera puedo caminar. Ajá, ¿te ves bien? Che, Ulises, eh... Te quería pedir una disculpa. Porque me enteré que no tenés nada que ver con lo del video de Toni y... Perdón. Sí, no debí dudar de vos. No pasa nada, todo bien. Che, ¿y ustedes, tipo... ¿Andan, ponele? No. No, no, OK. Bueno... Che, ¿vas a preparar las cosas para food mañana? Los tres pares que tenía los dejé en la casa. A ver si te quedan. No los necesito, gracias. Ulises, sonríalo, dale. Agárralos. Gracias, causa. Que descanses. Igual tú. ¿Tú qué? ¿Yo qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿No eres el primero? Ajá. Por eso, llégale. Este cuarto es de gente mayor. Ah, no, es que me asignaron aquí porque los cuartes de primero ya están llenos. Ah, entonces, esta es tu cama. ¿Cómo que tu cama? No, este no es tu cuarto, fuera. Pero... Ya, déjalo en paz. Es nuevo. Madre, fuera. Este no es tu cuarto. ¿Pero dónde quieres que duerma? Por mí, en el baño. Si no quieres que te saque patadas como perro, llégale. ¿Eh? Qué moditos. Yo tampoco puedo dormir. ¿Y cómo le hiciste para las cámaras y así? Pues tengo buenas razones para no preocuparme por eso. ¿Y tú? Tampoco, soy ninja. ¿Y qué? No puedes dormir por tu novio, me imagino. Pues tenías razón. Silveria no es el mejor novio. Sí, te lo dije. Mejor, en vez de decirme, te lo dije. Dime, aparte de ser ninja, ¿eres vampiro? Sí. ¿O qué? No puedes dormir porque extrañas a tu papi y a tu mami. Tengo una idea. Tenga.